Hey que pecs bandas soy LuzTiger y estamos aqui en este tutorial asi es señores y en el cual les voy a enseñar a hacer un server para minecraft que este video mas que nada va dedicado para Cornel39 un compa mio y me pidio que que como hice mi server y le estuve explicando pero como que no me entendio muy bien y pues solo le traigo el video para que mas o menos se de una idea de como lo hice este pues empecemos señores vamonos a la pagina principal de minecraft en la cual vamos a irnos a download y como siempre creo que la mayoría de videos de de crea tu server para minecraft este te pide que descargues este de hecho ya lo tengo aqui vamos a descargar otra vez y el minecraftserver.jar le decimos que conservar para que no lo baje y pues ya ok nos vamos a donde nos lo descargo en mi caso aqui en descargas copiamos pegamos copiamos perdon y nos vamos a una carpeta en mi caso en mi caso aqui en server y los pegamos y pues es lo mas básico que te van a enseñar para hacer en un server de igual ejecutamos y esperamos a que carguen los el pues para que prepare para que cree todas las carpetas para que te las cree esperamos esperamos a que cargue que la mayoría de videos que he visto este no te enseñan muy bien a como abrir los puertos porque porque no son de tu marca o etc pero pues yo creo que aqui en los puertos que yo abri pues yo creo que la mayoría de de aqui de mexico este aqui le damos stop para que termine de aqui de mexico tienen el mismo modem y pues puede que les funcione ok ya cerramos esta cerrate coño cerrate bueno ok ya esta cerrada entonces aqui tenemos estos para 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 el server que yo tengo utilizo un un run osea un como se puede decir un ejecutable que es un .bat que que tonto se arregla de mal ah no aqui esta ok este nos vamos a un blog de notas aqui tenemos un blog de notas aqui tenemos un blog de notas este documento de texto este lo vamos a poner no se inicio y y lo abrimos aqui nos vamos a la pagina otra vez de minecraft y tenemos que copiar esto esto lo copiamos y lo pegamos aqui y una vez que lo tenemos le damos es importante lo que les voy a decir nos vamos a archivo guardar como y le ponemos el .bat para que lo cree como un ejecutable entonces le damos guardar y cerramos esto si quieren pueden borrarse de inicio no hay problema ups no no todo eso borramos el de inicio ok ya cuando ustedes abran esto automaticamente les va automaticamente les va les va a abrir el el server y bla 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 ok 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 también otra cosa importante aqui en el .bat esto lo que viene siendo el 1024 es lo que le van a asignar ustedes de su ram al server porque si ustedes abren solamente el puro server este consumirán no se todo todo su toda la como se dice se consumirá muy poco no le asignan muy bien la ram al server y pues puede que les de lag porque ustedes están hosteandose su mismo ustedes mismos se están hosteando desde su pc están hosteando el server asi que eso no es muy recomendable entonces de aqui por ejemplo yo tengo aqui 2gb de ram en mi memoria entonces yo le pongo 1024 que es 1gb y eso ustedes tienen mas pues solo multipliquen 1024 por 3 por 4 por 5 etc etc ya dependiendo de su de su memoria ram ok ya tenemos esto ya tenemos eso ahora el server properties las propiedades del server dependiendo tambien aqui en pues todo esto lo dejan asi como esta aqui pueden editarle minecraft server minecraft server y donde esta el online mod aqui si ustedes tienen el minecraft premium y tienen compañeros que tengan el minecraft premium pues lo dejan en true pero pues como la mayoría no lo tenemos premium pues le ponemos false que quiere decir que no va a habilitar el online mod y puede meterse cualquier persona a su server esto lo dejamos y muchos en muchos tutoriales que he visto les pide que se metan a aqui y que pongan cmd y que pongan el para el ip y todo el pedo pero la verdad eso no es muy recomendable para eso tenemos nosotros que utilizar que crearnos un host para para mandarle todos los datos a ese host y que no nos congestione tanto nuestra pc que para eso de muchas paginas que he visto le damos en guardar de muchas paginas que he visto pues la mayoría y la mas recomendable pues es la no ip que es una de las paginas que pues yo recomendaría ya entonces para eso nos vamos a no ip noip.com es una muy 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 buena pagina entonces ya estando aqui si ustedes ya tienen cuenta pues perfecto si no pues le dan aqui en sync up que es para que no encuentre username, password, bla 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 hostname aquí creo que ya les o ya entonces cuando crean aqui su cuenta creo que ya les puede dar les dice que pongan su host antes no te decía eso pero pues creémonos una a ver no se yo bueno no mejor ustedes la crean porque como que no entonces yo le voy a dar en sync un ay para crear o para que abra mi panel no entonces ya una vez estando ya les va a llegar un correo que tienen que confirmar su cuenta y bla 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 y ya cuando estan aqui ustedes le dan creo que es en add host si es un add host y aqui esto lo van a dejar asi tal y como esta asi asi no muevan nada lo unico pues ya aqui dependiendo en mi caso es leo striker server creo era asi este ponen un nombre bla 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 mi server en este caso mi server sin espacios mi server bla 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 y aqui en esta parte muchos utilizan el sites el sites pero ultimamente ya esta muy congestionado ya tiene muchos usuarios y pues ya ahorita el mas recomendable que que yo utilizo y esta chido es el zapto que pues no te da tanto lag y y pues esta muy rapido entonces ya que nos creamos le damos aqui en create host y nos va a crear el host nos tenemos que descargar el cliente el cliente nos va a ayudar a decirle a la pagina que nosotros le estamos enviando datos para esto nos vamos aqui a download y descargamos este ya nos va a descargar cuando lo tengamos listo tengamos instalado nos va a crear cual es cual es cual es este este que lo vamos a abrir cuando lo tengamos abierto refresh now refresh now y aqui en select host les va a pedir su contraseña se la ponen y aqui esta el striker server.zapto.org que ese es mi server y se lo agregamos cuando abran su server lo primero que deben de hacer es abrir este el no ip ese es el primerito 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 que deben de abrir para que para que cuando ustedes hagan el server los datos de su server se pasen al cliente y el cliente lo pase a la pagina un desmadre por eso es que no le pongan no le pongan aqui en la ip no le asignen ninguna ip porque aqui te la asigna como ven aqui te da esta ip cuando les aparezca esta ip le dan muchas veces al refresh now cuando les aparezca aqui esta ip entonces ya su server va a tener una ip cuando inicie sesion que en este caso ya tenemos lo mas basico lo mas basico para tener un server ahora el otro pedo es los malditos puertos he visto muchas personas que ponen hey wey abre los puertos para el yo tengo modem 2wire y no tengo los puertos como coño los abro y pues ay que pedo no no se pero pues en mi caso yo tengo un modem 2wire y pues asi los abrimos vamos a la mayoria es home aqui en home ok ya que estamos aqui en home son las configuraciones no se no le toque nada yo les recomiendo que solo sigan aqui lo del tutorial porque si mueven otra cosa se puede descomponer su modem no descomponer si desconfigurar nos vamos aqui a bloqueo de intrusos ojo estoy aclarando estas es para las estas configuraciones es para el 2wire creo que tambien es lo mismo para el thompson creo que tambien es igual esta en mi caso yo tengo infinitum ok aqui de hecho yo tengo los puertos abiertos pero supongamos que no lo tienen abierto nos vamos aqui a configuracion de bloqueo de intrusos y les voy a pedir su cuenta su contraseña perdon la mayoria de contraseñas son las mismas para acceder al modem otras son su numero telefónico y pues etc ok ya estamos aqui una vez estando aqui este seleccionan su maquina en mi caso es esta de netgear y ok y ok bueno creo que aqui no es es esta bueno supongamos que si es esta 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 esa es su maquina no? fulanito pc es decir y le damos aqui en permitir aplicaciones individuales y aqui en agregar una aplicación definida por el usuario de aqui en nombre de la aplicación le ponen lo que ustedes quieran en mi caso minecraft bueno le vamos a poner server protocolo tcpudp le ponemos en tcp le ponemos los puertos que son 2550 2555 2555 25565 igual aca aqui no le dejan nada y equipos le ponen no se juegos de microsoft sera chido le dan agregar definición que me va a decir que creo que me va a tirar error porque los puertos ya están abiertos si no pues a toda madre a ver si ya se agregó ahora lo mismo aqui esta ahora lo mismo lo van a hacer con el udp le agregan juegos de microsoft esos juegos de microsoft le deben de poner la configuración del pasado para que lo asocie con el mismo y no te cree dos diferentes le damos en agregar definición y ya te la agrego nos vamos otra vez a configuración de bloqueo de intrusos de nuevo y aqui como ven ya se agregó aqui de nuevo nos vamos seleccionamos tu pc en esta parte y aqui seleccionamos el server en este caso el que acabamos de crear y le damos en agregar para que para que te permita te la agrega el modem y puedas abrir los los este los puertos me dijo que era un error desconocido la verdad no se o si es que no esta conectada ok esta es de una antenita que tengo bueno van a hacer eso ustedes le dan aceptar y ya en mi caso pues tengo este de minecraft que son los puertos que yo tengo y ya no van a tocar nada mas ahora este iniciamos con el inicio iniciamos con el inicio que tonto iniciamos el server con el ejecutable y abrimos el duke que es el cliente y lo debí de ver primero pero pues a ver si agarra creo que no se tiene problema ok ya lo abrio dice que spam bla 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 nos vamos al minecraft espero que lo abran pues asi es banda es un tutorial no se muy cortito son 14 minutos llevo esta esta cortito este pues ya saben like comenten que que les pareció el video que les va que les esta pareciendo y todo porque es muy importante ustedes sus likes y sus comentarios ok y aqui le damos en login se me va a laggear por el camtasia abajo les dejo el canal del cornelio para que lo chequen tambien apenas esta empezando a subir videos ese huey es una una chingoneria jaja ok ya estamos aqui en multijugador no tiene nada nos vamos a conexión directa con el servidor en este caso lo unico que aqui van a hacer pues no se mi server y ustedes no le van a poner la ip que les dio que asignaron a la pagina ustedes le van a poner localhost 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 de esta manera a sus amigos cuando les cuando los este los quieren invitar a su server pues le ponen les mandan no se en mi caso leo sticker server.zapto.org que ese es el que yo les mandaria para que se metieran a mi server entonces ya le dan aqui en terminado y ya como ven nos metemos para que vean que todo charcha charcho charcho a huevo banda que feo lag no los quiero de ese pinche lado pues ya esta señores este al principio al principio lo que si les aclaro que digan no que este puto no estimo porque no va a haber lag no al principio si van a tener muchísimo lag pero es porque se esta cargando el mapa y estan apenas este con lo de lo de envio de datos y todo el pedo pero pues ya despues ven aqui me corre a 4 fps es una pinche mierda pero porque estoy grabando con el camtasia y pues es una caca y pues ya señores hasta aqui se crea osea si yo cree mi server no se este las configuraciones para otros modems pues la verdad sinceramente no se este en mi caso pues el cornel me dijo que tenia un modem to wire y pues le dije ah wey pues deja te digo le explique pero no pudo asi que pues espero y tambien les haya servido este video para ustedes este como les voy a repetir like y comenten que eso me ayuda a saber si este video les gusto o no y pues nos vemos en el proximo video que no se a lo mejor lo pienso subir mañana no se pues ya esta banda un saludo muy grande y epale